¡Perfecto! Aquí estamos listos, dispuestos y predispuestos en la Mesa del Poder de la Información, María Rosario Gutiérrez, para informarles sobre las noticias más importantes y más relevantes del día de hoy. Empezamos. Este domingo 5 de septiembre se llevará a cabo una feria donde más de 20 asociaciones de agricultores venderán sus productos directamente al consumidor con precios asequibles, evitando intermediarios. El evento se desarrollará en la explanada del Estadio Monumental. Celeste Dueñas nos cuenta más en la siguiente nota. Veamos. ¡Arroz! ¡Vale! Con la finalidad de acercar el campo a la ciudad, el Ministerio de Agricultura junto a la Gobernación de Guayas llevarán a cabo una feria en donde la ciudadanía podrá comprar arroz directamente a los agricultores sin intermediarios. Esto se llevará a cabo... ...derle al pueblo del Ecuador. Eso se lo está impulsando porque es una exigencia del sector agrícola. Más de 20 asociaciones, queridos amigos, serán parte de estas ferias. En este plan piloto no solo habrá arroz, también se comercializarán frutas y verduras. Vamos a realizar en la ciudad de Guayaquil, a lo mejor en unos 15 días más, ya en cuatro sectores de la ciudad, al norte, al sur, al este y al oeste, este tipo de ferias. Al momento que nuestros productos lleguen de esta forma, va a reducir la canasta básica. Además habrán presentaciones artísticas para que la jornada sea más amena. Todos invitados a que puedan consumir nuestros productos, desde el campo a la ciudad. Informó Celeste Dueñas. Esta iniciativa, porque ahora que la gente está, pero todos, mejor dicho, estamos cuidando el centavito, estamos viendo dónde comprar, dónde es más económico, es importante saber que aquí van a haber precios muchos mejores a los que estamos acostumbrados siempre, porque no habrá ningún tipo de intermediario. Se beneficia, ¿no? Tanto el consumidor como la persona que está exponiendo sus productos, que en este caso es el agricultor, porque al momento de existir un intermediario, pues este tiene que cobrar su comisión, por ende el precio sube un poco. Y más brejito, pues, directito. ¡Ay, qué belleza! Eso es lo mejor de todo. Entonces, bien por los agricultores, porque van a poder exponer en una explanada, sin estar teniendo que alquilar algún local, viendo la manera, Dios mío, cómo consigo. Exacto, el costo se eleva. Entonces, ponen esa explanada para los agricultores, para que la economía se reactive, para que el consumidor vaya y que pueda decir, bueno, no tengo mucho dinero por casa del COVID, no tengo tampoco trabajo. Claro, exacto. Señoras y señores, ahí está para la comida, se están haciendo los trabajos necesarios justamente para reactivar la economía de nuestro país, que el COVID ha venido y la ha desbaratado, no solamente de nuestro país, sino también de manera internacional. Así es, al mundo entero. Buenas noticias.